En las mañanas de Vox Day Televisión, saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. Muy buenos días para todos, un saludo especial en este día viernes a todos los que nos siguen en la radio y en la televisión, en su emisora Vox Day. Un saludo para todos los comerciantes, para los estudiantes, para las amas de casa, para los campesinos, para las personas que están encarceladas. Hoy el Señor nos regala su palabra en el capítulo 12 de San Mateo, versículo 1 al 8. En toda esta semana hemos estado leyendo San Mateo en esta decimoquinta semana del tiempo ordinario. Vamos a leer, dice así. Un sábado de aquellos Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlos se dijeron, Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Le replicó, ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, Cosa que no le estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, No condenaríais a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Uno se imagina esta escena allá en el territorio de Israel, Los discípulos que arrancan unas espigas, pero es una acción como muy sencilla, Es arrancar las espigas y triturarlas, cegarlas con las manos y después comerlas. Eso les pareció mal a los fariseos, porque dijeron que eso era un trabajo y que no está permitido en Sábado. Pienso que de fondo aquí en este texto hay una persecución ya contra Jesús, Contra los discípulos, como irse en contra de todo lo que él está haciendo, Como arrinconarlo, como rechazarlo, como decirle, usted hace todo mal, Y cuando uno empieza a criticar a una persona le ven defectos por todas partes Y como que se fundamenta en la ley. Entonces hay una ley que nos dice que el Sábado no se puede trabajar. Igual el Señor Jesucristo es un maestro de la palabra Y cita el Antiguo Testamento para hablar que en un tiempo, en una ocasión, Cuando David estaba en campaña y los hombres tenían hambre, Le pidieron al encargado del templo el pan consagrado, Y él se lo dio y no hubo pecado allí. Y también que los sacerdotes pueden en un momento determinado No cumplir la ley y no se crea ninguna culpa. El sábado, la estructura del sábado, del templo, del ayuno, del diezmo, del sacerdocio de Aarón, Son estructuras muy rígidas en el Antiguo Testamento. Los fariseos, los saloseos, los sacerdotes, son los encargados de salvaguardar que eso se vaya cumpliendo. Pero para nosotros, Jesucristo nos enseñó otra cosa, que está aquí expresada muy hermosamente. Pues os digo, si ustedes comprendieran, quiero misericordia y no sacrificio, No condenaríais a los que no tienen culpa. Lo importante es la misericordia, es ser buenos y misericordiosos. Hay una parábola que nos enseña eso. Hay una bienaventuranza, perdón, que nos enseña acerca de la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia y la salvación. Y hay algo más que nos enseña, el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. El Hijo del Hombre que se llama Jesús puede replantear el sábado, puede darnos como otro día, si podemos decir, puede enseñarnos otra realidad. Y ese otro día para los creyentes cristianos se llama el Dominus, el Domingo, el Día del Señor, el Día de la Resurrección. Por eso los católicos cristianos no seguimos el sábado, sino el Dominus, porque es el día en que el Señor resucitó, es el día en que Dios actuó para salvarnos. Para nosotros el Domingo es el día que guardamos, pero ese Domingo no impide que nosotros tengamos gestos de amor, de misericordia, gestos de servicio, de solidaridad. El Domingo nos impulsa a ser mejores cristianos, a ser creyentes, para que vayamos poniendo por obra lo que el Señor nos manda. Jesús siempre va a servir, nos va a ayudar a servir en todos los momentos de la vida, en todos los días del año y de la semana, estamos llamados a servir. María Santísima intercede por nosotros. En las mañanas de Vox Day Televisión, saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!